Hoy, al menos tres personas murieron y otras 20 resultaron heridas tras la explosión de un coche bomba en la ciudad de Afgoye, ubicada en el suroeste de Somalia. El automóvil cargado de explosivos intentó acercarse a un convoy de la policía que escoltaba a contratistas turcos que construyen carreteras en el país. Un vocero del gobierno ubicado en esta capital, Ismail Mukar Oronjo, confirmó que dentro de los muertos hay soldados, el subcomandante de fuerzas especiales, y señaló que las víctimas podrían aumentar. Por su parte, Bashir Ahmed, oficial de la policía local, precisó que al menos tres soldados murieron en el atentado de un extremista suicida. Actualmente, una firma turca construye la carretera Mogadis-Yu Afgoye, financiada por el gobierno de Qatar. Ante ello, el ministro de Salud turco, Faretín Koya, y la embajada turca en la capital de Somalia confirmaron también que entre cuatro y seis ciudadanos turcos, incluidos los contratistas de la construcción, resultaron heridos en el ataque. Hasta el momento, ningún grupo se ha atribuido el ataque, pero el grupo armado al Shabaf, vinculado al Qaeda, ha fortalecido el número de sus seguidores en el país del Cuerno de África o zona oriental, una de las regiones más pobres del mundo.